buenos días gente ya estamos por aquí un de más en casa acuarios 4k nuevo vídeo y en el vídeo de hoy tenemos por aquí algo que estaba esperando mucho desde que lo vi salir al mercado es algo que me intrigó dije que es esto que es esto que tenemos encima de la mesa hoy bueno pues esto es un kit un kit para montar un acuario nos gustan los kits a que si son algo fácil es algo sencillo llegan lo pones y te olvidas bueno pues es esto pero con un poquito más de profesionalidad y para llevar tu acuario pues a un nivel excelente que es esto bueno pues desde nuevo pet distribuidor oficial de wio aquí en españa bueno pues nos han mandado esta cajita wio es una marca pues dejar escape y bueno hace una serie de productos comercializa una serie de productos bastante de una calidad bastante premium vale y nos han enviado este kit en concreto tengo deciros que a todo que le interese todo esto hay muchísimos kits o sea hay una barbaridad de los que más me gustaban me dejaron elegir y me dijeron cuál te apaña más o menos a miel y bon el kit y bon me encanta además estuve está inspirado en el tema de los ríos altos de alta montaña de los pirineos estuve el año pasado en verano por la zona y os puedo decir que me encantó me encantó esa idea y dije quiero un kit de estos y lo montamos en un nuevo montaje que vais a ver muy pronto vale otro de los que más me gusta también sin duda alguna el de los everglades sin que creo lo tengo por aquí efectivamente everglades es maravilloso ese es precioso te incluye botánicos la harina así muy finita color crema en fin una serie de roquitas la verdad es que no deja indiferente a nadie pero bueno hay muchísimos vale no quiero hacer mucho más spoiler aquí en más o menos estáis viendo todos el nautilus también es uno que me encanta bastante el glaciar es muy parecido a libón pero con tonos más ocres con tonos así amarronados la verdad que oye que hay muchísimos donde puedes elegir cualquiera que nos incluyen estos kits bueno pues más o menos un torno unos 20 kilitos de material depende a ver esto no es algo homogéneo no todos los kits incluyen las mismas rocas con la misma forma obviamente la naturaleza de saco aleatorio todo esto son materiales naturales no hay tintes no hay productos raros simplemente según guío tú llegas y sin guardina lo metes todo al acuario lo llenas y que dios decida mirar más o menos vale si le damos la vuelta a esta enorme caja de 20 kilazos pues todo esto es lo que nos van incluyendo cada uno de los kits vale entonces bueno te incluye distintas tipos de rocas grandes pequeñas medianas luego obviamente para el tema del detalle lindo todo esto pequeñas rocas un poquito más pequeñitas y tal el sustrato no es un sustrato totalmente homogéneo sustrato muy natural que lea ese toque pues lo que yo buscaba un toque súper natural para qué vamos a hacer esto bueno pues imaginaos que en ese acuario van a seguir nuestro país está ayer obviamente va a ser el acuario los el nuevo acuario los va a estar entonces no quería todos los ocres porque creo que el va a instaurir con los colores que tiene son unos colores así muy llamativos quería que resaltarse en con tonos negros tonos negros como el de la roca negra que incluye este kit el libón yo creo que va a quedar espectacular así que luego con un poquito de algún algún botánico que le metamos va a ser un contraste bastante chulo he estado meditando si en ese acuario crear un poquito con alguna raíz y tal pero de momento lo vamos a poner sin raíces que yo creo que puede ser suficiente al final quiero que destaque el kit este porque a mí me gusta probar las cosas y que la gente lo vea en el canal entonces vamos a darle protagonismo al kit y ya lo iremos viendo a ver qué tal se desenvuelve yo tengo ya unas ganas locas de ver lo que hay aquí dentro donde lo podéis encontrar en todas las tiendas a nivel nacional europeo etc 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 vienen costando los kits en torno a unos 80 a 90 euros en torno a 80 a 100 euros depende la tienda donde lo compréis lo compráis y ya está tengo deciros porque a lo mejor las tiendas como son pesos bastante altos igual los cobran envío pero bueno es normal vale es una pasta enviar estas cajas para qué tamaño de acuario nos vale este kit acuarios dicen con una caja de una para un acuario de hasta 60 centímetros estamos hablando un 60 p vale más o menos no tiene por qué ser pues tener un poquito más de profundidad pero bueno unos 60 centímetros yo creo que va a ir bien en realidad con la cantidad y el peso que tenemos 20 kilos creo que va a estar bien y luego te dice que si vas a montar un acuario hasta 90 que le metas dos cajas de estas y ya si va subiendo tres incluso más vale es interesante cuanto menos por lo menos para acuarios pequeñitos con esto va a sobradísimo yo lo voy a meter un acuario de 40 litros aproximadamente y creo que vamos a ir sobrados nos va a sobrar material o debería y si no nos sobra pues trataré de crear algo chulo chulo pero tampoco quiero recargar mucho vamos a ver qué tiene esto y enseñamos un poquito la calidad del producto que eso también me gusta verlo vale pues esto es lo que nos encontramos al mismo abrir la caja yo he abierto esta para ahora ya tener bastante trabajo hecho mirar esto es un detallazo o sea es una bolsa hecha con material 70% reciclado y es 100% reciclable así que perfecto me gusta que las marcas poco a poco se vayan concienciando con el medio ambiente que contiene esta bolsa pues contiene creo que son unos dos kilos aproximadamente si dos kilos de arena con detallitos vale mirar todas estas piedrecitas distintas granulometrías para es simplemente literal o sea podemos romper la bolsa echarla al acuario y tenemos un montaje totalmente natural es lo que me gusta bueno pues tenemos esta bolsita de aquí que está en concreto es biotope beds o como se llame vale tenemos otra bolsita por aquí y esto ya no vienen roquitas de una granulometría bastante más grande o esto ya no es una arena vale este en concreto es el nano boulder vale lo que viene siendo los cantos rodados pequeñitos pero entre medias de la más finita y la más grande tenemos otra bolsita que es esta que viene por aquí esto ya son creo que son cinco kilazos vale de una grava una granulometría pues mucho más bueno estaremos rondando en torno a unos 5 milímetros más menos de granulometría de 3 a 5 milímetros estaremos hablando de granulometría de esta bolsa vale que vamos a hacer con esto pues mezclar arena mezclar gravas y tener una cama tener un sustrato mucho más natural voy a ver qué nos dice las instrucciones dice que te metas a la página web de wii o no sabemos si lo podemos lavar o no lo miraremos y ahora os lo digo a ver si me pone algo en alguna de estas si obtenga información de las instrucciones y los consejos más recientes del producto escaneando el código qr pues ahora que es este de aquí ahora mismo pues lo vamos lo vamos a escanear y veremos a ver qué tiene pero que tenemos aquí una caja vamos a ver qué tiene la caja esto aquí es que esto varía mucho obviamente del kit que compréis pero ya vamos sacando pues unos bolos unos cantos rodados no sé qué material será obviamente todo esto es apto para introducir en acuarios vale no nos va a alterar mucho los parámetros excesivamente estamos hablando de rocas la composición de las rocas a veces no es homogénea y nos puede alterar levemente los parámetros pero es que mirar qué preciosidad de bolos esto cuando lo mojas tengo por aquí mirar esto cuando lo mojas un poquito veis qué color adquiere es una maravilla o sea este tono imaginamos el body por aquí en medio de la roquita el contraste que vamos a tener de color la roca negra y el bolos obviamente son kits poderosos estos bolos nos están pensando yo creo cada uno tres kilos fáciles de estos grandes tenemos otro más vale la verdad es que oye con esto tengo para el acuario sin duda alguna y luego pues nada trocito de bolos más pequeños pues ya para con diferentes texturas para que no sea todo tan homogéneo la verdad es que oye está de lujo este kit bastante contenido bastante interesante ahora ya me toca a mí a ver qué soy capaz de hacer pero vamos a meternos al al qr para que nos expliquen un poquito si hay que lavar todo esto si no hay que lavarlo como hay que tratar todos estos materiales entiendo que a lo mejor las rocas por cómo me han dejado la mano vale suelta algo de polvo es recomendable yo creo que lavarlas un poquito antes de meterlas pero bueno voy a meterme y vemos que nos dice el qr pues ya ha estado leyendo mientras acaba todo la caja lo íbamos observando íbamos a íbamos estudiando un poquito lo que nos ponen en la página web de wii o y lo que nos indican que son materiales pre lavados pre lavados ojo y que bueno este kit en concreto puede alterar algo los parámetros son rocas al final la composición es un poquito heterogénea y algún pues alguna subida de caché quizás podamos tener lo iremos viendo no obstante en el canal vale lo que recomiendo todos estos bolos grandes y tal como el transporte presa que estén pre lavado pues van rozando unos con otros pues van generando polvito y este polvito pues es recomendable lavarlo antes de meterlo al acuario la grava es igual yo la lavaría lo que no lavaría quizás sería la arena porque sí que es verdad que se ve bastante limpita y no no tal pero todos los bolos tanto los grandes como los medianos los lavaría y la grava también ahora tengo la duda tengo la duda porque quiero meter alguna plantita tampoco me quiero complicar mucho pero alguna plantita así que no no tengo duda estaba haciendo yo aquí una reflexión en voz alta pero lo que voy a hacer va a ser no meterle nada de sustrato en nutritivo simplemente le vamos a meter lo que nos viene y yo creo que para las plantas que vamos a introducir que van a ser criptocorines y cositas y sencillitas para ese proyecto creo que van a ir muy bien ya veremos obviamente abonaremos con un poquito de abono en la columna del agua y ya está no me quiero pasar mucho más quiero que sea algo totalmente natural es muy curioso porque todos estos kits no es que cojan cuatro piedras las metan en una caja y ya está es que están pensados en ambientes específicos recreando no voy a decir ecosistemas específicos porque obviamente por ejemplo hay algunos que se crean que están estar ambientados en envió topos específicos de áfrica pero no cogen materiales de allí de esos biotope entonces son biotopos no estrictos vale pero sí que están bastante bien pensados ambientados en todo eso y llevan mucho detrás llevan mucha investigación llevan bastante yo creo que trabajo detrás vale de todo tipo y creo que de agradecer que tengamos productos así en el mercado y que me queda a mí darle caña esto porque tela es muy cómodo esto tú llegas lo compras y tienes todo o sea no te tienes que preocupar de nada que es lo que creo que me parece vamos a compararlo con el acuario que tengo para 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 montar con este kit y ya me decís vosotros si es suficiente o no es suficiente ya lo veréis vamos a ver pues mirar el acuario mira por ejemplo una de las piedras están la más grande en la mediana y mirar un poquito el tamaño vale la escala no lo quiero dejar porque no me quiero cargar al acuario pero para que veáis un poquito la escala este es un acuario de 45 centímetros de longitud vale con todo esto tenemos de sobrísima o sea de sobrísima de material así que si este de 45 centímetros creo que un 60 p puede ir sobrado también con este kit de hecho creo que va a quedar a proporción más adecuado para un 60 p no obstante estas piedras lo que me van a dar es una verticalidad que me va a favorecer que no necesite utilizar ningún tronco a lo mejor meto un pequeño detalle de madera y tal pero va a ser muy 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 poquito va a ser más botánico que madera yo creo que tronco que raíces y tal entonces me viene como anilla el dedo este kit ya te digo yo creo que para 60 centímetros es un kit casi perfecto y nada gente estas son mis reflexiones este es el acuario que vamos a tener de crío skate todo esto lo veréis en el vídeo del montaje que voy a estar realizando a lo largo de esta semana y estar atentos a nuestras redes sociales porque vamos a ir subiendo cositas y contenido y que me encanta me encanta la verdad poder probar productos nuevos y enseñarlos a vosotros ponerme en los comentarios qué opináis de todo esto y si queréis más vídeos como estos pues que tenéis que hacer como siempre os digo darle like al vídeo suscribiros al canal campanita para recibir todas nuestras notificaciones y nos vemos en un nuevo vídeo hasta entonces se felice gente adiós